Y el Venega acusa al gobierno local y a la Junta de Galicia de marginar la propuesta de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. Dicen los nacionalistas que el gobierno central les ha asegurado en respuesta a una pregunta formulada por el bloque que la Junta no ha formulado la solicitud para la propuesta de presentar la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. El Venega de Ferrol considera que tanto el gobierno de Revarela como la Junta de Galicia están marginando la propuesta de Ferrol a Patrimonio Mundial y censura que la Administración gallega no informará en el seno del Consello de Patrimonio Histórico del Estado de la candidatura de Ferrol ni que la misma fuera elevada por la asuntante este Consello como candidatura oficial. Ante estos hechos, Iván Rivas, portavoz municipal del Venega, solicita al alcalde que dé cuenta del estado real de este expediente. Rivas recuerda además que la institución municipal ha destinado una importante cantidad para elaborar supuestamente los trabajos que avalen esta candidatura. En la respuesta parlamentaria a la diputada del Venega, Rosana Pérez, el gobierno central reconoce que la candidatura de Ferrol como Ciudad Ilustrada continúa en la lista indicativa española para Patrimonio Mundial e informa que para que una propuesta llegue al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, la Administración gallega debe presentarla ante el Consello de Patrimonio Histórico del Estado, trámite que la Junta de Galicia todavía no ha realizado. Y los nacionalistas también han dejado claro hoy que no están de acuerdo con la ley de la Administración local que el gobierno central de Mariano Rajoy pretende poner en marcha. Los nacionalistas alertan de que esta decisión puede afectar gravemente a los servicios que ofrecen los consellos que representen menos del 5% de la deuda pública. El bloque nacionalista galego de Ferrol ha pedido hoy al gobierno local que se oponga al anteproyecto de ley de modificación de la Administración local por considerar que tendrá unas consecuencias fatales para el funcionamiento de los consellos. Esta nueva ley, lo que pretende, es una concentración todavía más del poder político, establece que los consellos que van a dejar de prestar servicios que hasta ahora estaban a prestar y reforza la existencia y capacidades para tomar decisiones por parte de las deputaciones. Rivas afirma que los consellos no suponen ni el 5% de la deuda pública, por lo que se están aplicando medidas sin criterios objetivos desde la Administración central. Asimismo, el bloque señala que con la nueva ley que pretende aprobar el Ejecutivo de Mariano Rajoy, aumenta la privatización. Non incide ni pretende establecer criterios para homoxenización de prezos e tasas, pero sí permite que se aumente o nivel de externalización y fomenta o aumento o nivel de externalización dos servicios que se están a prestar por parte das Administración locales. Los nacionalistas creen que de aprobarse este cambio se centralizará el poder político y los consellos se convertirán en entes meramente administrativos. En tiempos de crisis todos tenemos que arrimar el hombro, por eso la autoridad portuaria ha decidido por segundo año consecutivo congelar las tarifas por los servicios comerciales. Una manera de ayudar a las distintas empresas que también operan en las instalaciones portuarias de nuestra ciudad. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, reunido esta mañana en sesión ordinaria, ha actualizado diferentes tarifas. La autoridad portuaria congela un año más las tarifas por servicios comerciales, no tocando los costes de las mismas. Con esta medida se busca apoyar a las empresas operadoras en estos momentos de dificultad económica. En lo que respecta a las tarifas por servicios básicos, en concreto los servicios de amarre, remolque y practicaje se han actualizado sin superar el IPC. El Consejo de Administración, entre otros asuntos, atendiendo a la solicitud de Rilodopico SL, decidió otorgar autorización a esta empresa para el servicio comercial de recogida de residuos sólidos de empresas en tierra instaladas en el puerto exterior. En tiempos de crisis, entidades como por ejemplo la Autoridad Portuaria congela sus tarifas y administraciones locales como por ejemplo el Consejo de Fene apuesta por formar a sus separados de larga duración. En esta ocasión pone en marcha una nueva acción formativa dirigida a los desempleados de este municipio, pero también a otros vecinos de la comarca. Se trata de un programa de la especialidad de montador de estructuras metálicas que va a desarrollar en colaboración con la Diputación Provincial de Acoruña. En tiempos de crisis, los consejos apuestan por la formación con el objetivo de ayudar a sus vecinos para poder incorporarlos al mercado laboral. El Consejo de Fene, en colaboración con la Diputación Provincial de Acoruña, pone en marcha una nueva acción formativa que se embarca en el proyecto Redesiana 2, Gestión Integral, Accesibilidad, Nuevas Tecnologías y Adaptabilidad en el Mercado Laboral Gallego, un programa financiado por el Fondo Social Europeo. En Fene se impartirá el curso de montador de estructuras metálicas. Los alumnos, personas desempleadas de Fene, Ares, Mugardos, Narón, Neda, San Saldurniño y Baldoviño, no sólo recibirán la formación adecuada a sus necesidades formativas, sino también orientación y tutorías individualizadas para facilitar la inserción laboral. Y hasta Hortigueira nos vamos ahora porque el Gobierno local pone en marcha también una nueva acción formativa, pero en esta ocasión, dirigida a las pymes, al pequeño y mediano comercio, con el objetivo de enseñarles a manejar las nuevas tecnologías, a ser competitivos a través de la red de redes. Se trata de un taller importante para que los pequeños comercios de Hortigueira se apunten también a las nuevas tecnologías. El Aula CEMIT de Hortigueira acoge el próximo jueves día 21 una nueva jornada destinada a promocionar las posibilidades y ventajas que oferta Internet como canal de comercialización. Este curso está dirigido específicamente a pequeñas empresas y autónomos de los sectores del textil y el calzado de la comarca. El taller, totalmente gratuito, ofrecerá a los asistentes las principales claves para poner en marcha o rentabilizar un negocio en Internet. Dado que las plazas son limitadas, desde el Aula CEMIT de Hortigueira, dependiente de la Concejalía de Cultura, se anima a los trabajadores de establecimientos de venta de calzado y ropa a inscribirse. Esta iniciativa está impulsada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones a través de la entidad empresarial Red.es y se impartirá por medio de videoconferencia desde el Centro de Mostrador TIC de Santiago, en ocho aulas de la Red CEMIT de toda Galicia. Nos vamos ahora hasta el Salón de Actos del Campus de Esteiro para asistir a la presentación de un nuevo número de la revista Ferrol Análisis, el número 27 ya, y también del cuaderno Ferrol Análisis, el número 26. Una edición dedicada al Mundo Básquet 86. En esta edición Ferrol Análisis colaboran 42 escritores, 14 de Ferrol, 10 de Galicia y 18 de otras ciudades de España, de los que el 50% son nuevos colaboradores en la revista. Una buena oxigenación, dicen desde la dirección, de ideas articuladas en la unidad de la propia publicación. En ella se pueden descubrir temáticas de carácter local de la mano de Juan Antonio Suances, de Galicia, de la mano de César Emilio Ferreiro e internacionales, con temas dedicados a China, la extrema derecha en Europa o también al pensamiento. Una presentación que tuvo lugar esta misma tarde de la mano del Club de Prensa en el Salón de Actos del Campus de Esteiro.